Te presentamos la grabadora Zoom R16. Esta grabadora es muy versátil, puede funcionar para cualquier tipo de grabación. Puedes grabar hasta un grupo musical en vivo o para grabar cualquier producto audiovisual. Esta grabadora cuenta con 8 entradas físicas, 2 salidas R y L y una entrada para audífonos. Al lado derecho puedes encontrar la entrada USB de este dispositivo. Si cuentas con un micrófono de condensador, no olvides conectarlo a las entradas 5 y 6 y activar el Phantom Power. Además, esta grabadora cuenta con 2 micrófonos internos que los puedes activar a través de la entrada 7 y 8, que respectivamente están a izquierda y derecha. En la parte posterior podrás encontrar las 8 entradas, la salida de audífonos, la salida R y L con su respectivo volumen y la entrada a la corriente. No olvides que puedes prender la grabadora con el botón de atrás. Al encender la grabadora, tampoco olvides formatear la tarjeta SD para que puedas grabar con facilidad. Si lo deseas, esta grabadora también la puedes trabajar con Pro Tools. Solo tienes que conectar la grabadora a tu computador y activar el botón USB que está encima de la pantalla. Ya adentro, iniciamos Pro Tools y configuramos una nueva sesión. Para una mayor calidad de sonido, no olvides configurar la sesión a 48 kHz y 24 bits. Ya iniciada la sesión, creamos un nuevo track mono. La salida tiene que ir por los parlantes de tu computador. Para configurarla, vamos a Playback Engine, seleccionamos Zoom R16, reiniciamos Pro Tools y listo. Ya tenemos nuestras 8 entradas de la grabadora Zoom R16 para que puedas grabar en modo multicanal. En este caso, utilizaremos la entrada número 7 que está al costado izquierdo de la grabadora. No olvides habilitar el canal de grabación y empezar a grabar. No olvides cuidar todos los implementos que te damos. Al interior de la maleta podrás encontrar el CD con los drivers, ya sea para Mac o para Windows, el cable USB para que lo conectes a tu computadora y el cable de poder. No olvides doblar muy bien los cables.